Este taller que estamos dando en Tecnópolis consiste un poco en dar a conocer a la gente los anfibios de la región. Los anfibios son un grupo de vertebrados que no generan mucha simpatía entre la gente, a la mayoría le da miedo, le da asco, entonces nuestra idea un poco es dar a conocer las cosas buenas que tienen como para erradicar esos miedos o ese mito sobre las cosas malas que tienen. Sí, la reacción de la gente es buena, hasta ahora a los chicos les llama mucho la atención. Trajimos frascos con animales y fotos que son efectivos porque se acercan y preguntan y tocan y quieren manipular. Bueno, el hecho de que CONICET tenga un espacio en Tecnópolis nos parece muy importante porque es otra forma más que tenemos los científicos de acercar la ciencia a la gente, entonces es una oportunidad bastante interesante de mostrar lo que hacemos los científicos dentro de los institutos de los laboratorios. ¡Gracias!